Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Labios que puedan levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas, una reina del Cairo Algo que dulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte Olvidarte y de Que me ayude a olvidarte Juro que ya perdí la cuenta de kilómetros viajados No existe un mapa con mi localización Desde Toledo a Buenos Aires Y las viñas de Santiago Aún no he logrado encontrar Un color que devuelva vida Como aurora boreales Hoy me toca explorar Por el mundo viajar Todavía seguiré buscando Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Díganme cómo se siente Caliente, caliente A ver cómo baila la gente Entre el humo y el amor Pobre la gente Pero como una mujer